Bueno, Lautaro, me imagino una alegría inmensa, un golazo crucial para la clasificación estudiante. No, no he podido creer, todavía estoy sin aire, un poco de gol, la alegría, no merecíamos momento de triunfo, entrábamos medio dormidos, pero con el pasado del minuto sabíamos que lo íbamos a patar y lo íbamos a ganar. La arenga en los penales lo dijo todo, mismo tus compañeros decían que si jugaban un par de minutos más, por ahí lo ganaban los 90 minutos. Sí, la arenga en los penales era una patea serio, convencido que sabíamos que lo íbamos a ganar, porque vinimos para esto. Bueno, qué opinión tenés de esta Copa Argentina, cómo se dio esta llegada de estudiantes y bueno, ya te acostumbraste a ser una parte importante de este equipo. Estoy feliz de estar acá, sumando minutos, un cuerpo técnico, un compañero buenísimo, la verdad, una alegría enorme. Y espero, esperemos seguir por este camino y dar algo grande en este club. Líder de la B Nacional, bueno, la Copa Argentina, estudiantes acostumbró a protagonizar justamente este certamen, ya están en cuarto de final, son uno de los ocho mejores equipos del certamen. Sí, tenemos que seguir por este camino, ahora pensar en la final del lunes, esta platense, y seguir así que estamos para más. Gracias. Gracias. Gracias.